...ese programa totalmente de agasajo. Vamos a seguir adelante para complacer a mi compadre, famosísimo Viggo Smigs, que como le gusta, como le encanta este tema, la música sabrosa, a la manera que comparte el sonido de llamar. La sombra. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ponerle sabor, damas y caballeros, un tema rico, sabroso. Se llama Mejwip para olvidarte. Escúchale, papi. ¡Ay, Dios mío! La red de sal, el chanaga, el panzón, el depadio, el sueno, el santín. Chamaco, locos, de volcán, el amor, 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 amor. ¡Vamos a volar! El piña, los arrozinas de la cumbia. El chavo, el pokémon. Los casanas de caleras, el antro, la banda que se... La banda de Santa Bárbara. ¡Iricen! Salí con mis amigos. ¡Iricen! ¡No lo mandas! 5 microgramos. Capsar el apo. A bailar y a borracharme. ¿Y... ¿Y tomando algunos tragos? ¡Ja! La noche fue pasando... ¡Papete el cerve Cebéi San Miguel! ¡Y vaya... ¡Par de Rosa! ...que me estaba enterando. ¡Eso es el cielo amargo! ¡Oh! ¡Y sabor! No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Y la sombra. Y la sombra. Y la sombra. Y la sombra. ¡Sale conmigo! ¡Chavón! ¡Simple y sencilla gente! ¡Viva y cansarme! ¡A bailar y a emborracharme! Y... ¡Chavón! Y tomando algunos tragos La noche fue pasando Y vaya que sorpresa Que me estaba esperando ¡Vamos! ¡Gan! ¡Llega los paris de Samurai! ¡Llegaron los paris de Samurai! ¡Viva el Club! ¡No te lo puedo creer! ¡Fui para olvidarte y justo ahí yo te encontré! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡La vida de las sorpresas! ¡Viva y cansarme! ¡Viva y cansarme! ¡Viva y cansarme! y y yo te encontré toda la banda de la sombra publicidad y Y darte la sorpresa, darte la sorpresa, ya lo ves.